Bueno, yo acabo de hacer la prueba. Lo primero que he hecho ha sido, bueno, esta imagen es bastante pequeña y tiene muy poca calidad, pero bueno, la he arreglado un poco, le he quitado los puntos de anclaje. O sea, le he borrado los puntos que no tienen que ir, que son los de los agujeros de los tornillos. Dejo solo la placa, luego he abierto el escape. En mi Skype es muy fácil hacer, supongo que si dices que ya tienes el SVG, pues es muy fácil el abrir el archivo, vectorizar y luego exportar en formato SVG. Esto es muy fácil, supongo que si dices que ya lo tienes, esto de aquí, luego se exporta en SVG, ya está. Entonces, una vez lo tienes, lo que he utilizado es Blender. Utilizas Blender. Eso sí, los SVG salen muy pequeños. No sé si la medida es exacta, pero bueno, sería Fill & Import el SVG en descargas y se llamaba placa. Vale. Es tan pequeño que no se ve. Sería escalarlo, o sea, es 10 o hasta creo que un poco más, es 10 más. En lo del color, es un material que se puede quitar, no hace falta, o sea, porque los colores tampoco hace falta, solo que para verlo mejor. Entonces, si le pongo un solidificar para darle un volumen, tiene un problema, me parece, que subían unas puntas más que otras. Entonces, lo que he hecho es, primero, esto es una curva BFIR, o sea, todo esto son curvas BFIR. Lo que hago es convertir la curva BFIR, objeto, convert, convertirlo a una malla. O sea, el mes, o sea, lo que es una malla en sí. Vale. Luego lo que hago es, modo de edición, seleccionar todo, extruir, G y Z, o sea, letra E, el grosor le podemos dar. No, aquí no sabría decirte cuál es el grosor que necesitas, pero bueno. Bueno, luego esto se puede, en el cura, se puede también, en el cura, se puede también modificar. Entonces, una vez ya lo tienes como un objeto, una malla, ya sería Phile Sport, STL, ya tengo aquí, lo he hecho aquí antes. Y, una vez aquí, lo que podemos mirar, eso sí es, si la altura es un milímetro, un milímetro o uno, o esto se puede modificar aquí. Si quieres que no se mueva lo demás, sería, por ejemplo, un milímetro, dos milímetros, vamos a poner dos milímetros. La medida que tenga, en este caso pone que 3, 8 por 7, 8, o sea, 3 centímetros por 7, no sé si sería el tamaño de la placa, eso ya lo tienes que mirar tú, pero bueno, esto es tan fácil como escalarlo. ¿Vale? Ya lo tienes para imprimir. Ahora, si lo que quieres es utilizar un quemador o el de su aparte, no sé, eso ya no lo sé cómo lo haces. Entonces, para quemar la placa, no sé si hay algún, o a lo mejor es invertido, es, dijésemos, poner esto invertido para luego, no sé, eso ya no lo sé, pero bueno, eso es fácil. Una vez tienes la malla, con el programa 3D puedes invertir si quieres tú. Si quieres descargarlo, por si no lo conoces, Blender, está en Blender.org, organización, o sea, Blender.org, si le da la gana de moverse esto, hola. Blender.org, y tienes estas opciones de descargas, tanto si es para, dijésemos, Linux, Windows, Mac, lo que quieras. La última versión es la 3.6.5, está a punto de salir la 4, pero bueno, con esto ya tienes bastante. Solo es descargar, y el programa sí es bastante complejo, es complicado, pero para las funciones básicas te puede servir. Y de momento nada más que se me acaba el tiempo.